un corte sin cara bueno vamos a intentar hacer todo lo que podamos en esta pequeña serie que espero que sea bastante buena que tenga buena acogida que sea duradera no sé vamos a que se cae y nada vamos a intentar hacer las cosas básicas ya va el primer capítulo la lista de logros estará en la descripción y también dejaré por la descripción algo que quiero que veáis ya lo pondré bueno ya lo veréis digo supongo y esto lo dejamos así que no se caiga que no se caiga vale vale pues nada así de momento ya nos hacemos la primera que es la mesa de grafiteo y aquí vamos a hacer algo tal que hace y hacemos palos ay mierda me equivocado vamos a hacer ahora lo que es lo básico que vamos a procesar esta hoy estoy tontito en serio vamos a procesar toda esta manera la dejamos aquí y vamos a hacer lo que es ya el generador de cobblestone porque es lo básico porque si no a morir se ha dicho vale creo que es así algo tal que no lo sé era así si no y luego el cubo de lava aquí creo perfecto ya tenemos generador de cobblestone muy bien vamos a hacernos un piquito de de madera para poder juntar ahora cobblestone poca no mucha simplemente para pasar a él a lo siguiente y no me está dando saplings necesito una al menos una para poder replantar si no ya se acaba si no tendré que tomar mano de de creativo vale supongo que ahora tendré que hacer esto que no quería hacer pero vamos a cogerlos una sapling 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 como es esto brote 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 y nos ponemos el del de madera blanca y sólo quería uno así que esto fuera y esto fuera lo siento no me gusta tener que hacer esto pero en teoría ese sapling no tendría que haber dado otro brote así que simplemente con uno ya vale no hace falta que haga más y nada vamos a intentar picar algo de cobblestone ya para... se me ha quemado no por suerte no si nos ponemos aquí y como tarda en reparecer la lava y bueno chicos aquí estamos nosotros picando piedra felizmente se ha puesto verdina ahí abajo ya que guay y nada vamos a intentar hacer lo máximo posible para el capítulo de hoy tengo que mirar ahora a ver cuánto llevamos espero no excederme mucho tiempo joder macho hace como una curva rara ahí hacia la lava todo el rato joder ya vale 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 me pregunto yo qué pasará si me tiro aquí ah que me tira de lado vale pues entonces lo que voy a hacer ahora va a ser vale 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 de lado. La verdad es que he perdido casi nada de piedra, o sea, no he perdido ni uno, en realidad, mira. ¡Eh! Y nada, me está gustando mucho cómo está yendo el canal últimamente, la verdad es que estoy teniendo una crecida, no sé cómo decirlo, un recibimiento bastante grande en mis últimos vídeos y la verdad es que eso se agradece bastante. Es muy reconfortante, por así decirlo. ¿No? Y nada, me gustaría que para esta serie intentemos reventar el botón de likes, porque creo que esto promete, así que vamos a... ¡Wey! Vamos a intentar hacer lo mejor posible esto y ya está. 23. Con esto ya nos llega para unas cuantas slabs. Vamos a picar uno más de piedra, para hacernos el pico y al final nos arropió. Necesito más piedra, necesito cinco o algo así de piedra, para poder ampliar lo que es la... ¡Joder! Para poder ampliar esto. Cago en todo, necesito bastante piedra, necesito mucha piedra. Vale, si yo hago un agujero aquí y me pongo aquí... ¡Uf! Creí que me quemaba. Guay, así pierdo mucho menos piedra. Bien. Ocho para el horno, necesitamos tres. Tres más. Dos. Aquí esta es la tercera para lo que es el pico. Y ahora necesitamos cinco. Una. Sí, sé contar. Dos. Tres sesenta. Tres. Tres sesenta. Cuatro. Tres sesenta para otro lado. Cinco. Y nada. A ver, de momento ya está. Eh... Sí. Muy bien. Vamos a coger esto por aquí. Esto por acá. Tenemos pico. Muy bien. Así. El horno. ¡Uf! Listo. Ya tengo un horno. Y ahora vamos a hacer... Eh... Creo que ya está así. ¿No? Sí. Necesitamos para hacernos un... Ah, no. Ya está. Vale. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Así. Vamos a picar todo esto. ¡Ay! 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 Es que casi le lío ya. ¿Cuánto? Creo que son tres de altura, ¿no? Ya perdió uno de tierra. Me cago en todo. Vale. Vale. Bien. Picamos esto en un segundín. Para tener algo de visión y de... Eh... Y ya está. De tener un poquito más de libertad. Y vamos a hacer... ¡Ay! Se ha caído otro. ¡Ay! Que se pierde la shopping. Así. ¡Uf! Creí que me la cogía, eh. A ver. Luego el verdín bajará por aquí. Luego por otro lado. Y ya está. Y de momento lo que tengo que hacer es esto. Así. 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 Y... Y... Mierda. Tengo que hacer algo tal que... Así. Mierda. No lo cogí. No lo cogí. No lo cogí. No lo cogí. Da igual. Lo ponemos por aquí y por aquí. Ahora agarramos lo que es el cubito de... De agua. Lo ponemos aquí. Tengo que coger. Eh... Algo así. Y... Vale. Guay. Le dejamos el cubo aquí por si acaso. Y agarramos algunas slabs. Y nos tiramos. Hacia abajo. ¡Uey! Para poder hacer una ampliación ya. ¡No! 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 ¡Sube! Y entramos aquí lo suficiente como para hacernos una ampliación. ¡Ah! ¡Que me estoy ahogando! ¡Qué tonto soy! ¡Da igual! ¡Qué me ahogo de verdad y todo! Vale. Ya tenemos aquí esto. Ahora agarramos el cubito. Listo. Y luego ya para el otro lado ya podemos hacer una pequeña ampliación. Vamos a agarrar esto por aquí. De un lado ya dejamos esto otro por acá. Y picamos algo más de piedra. ¡Claro! Si es que soy tonto. Si es que soy tonto. ¡Ay! Dios mío. ¡Qué paciencia hay que tener conmigo! Vale. El agua aquí. Ahora picamos esto. Ahora sí. Y dejamos esto por aquí por seguridad. Y nada chicos. ¿Qué deciros? Uy. ¿Cómo salió volando eso? Aquí estamos. Picando piedra felizmente. Se está a punto de asar de noche. Espero que no aparezca ningún mob. Si aparece alguno pues estamos jodidos. ¡Bien! Me pongo en medio. ¡Bien! Estamos jodidos. Y no quiero estar jodido. ¡Epa! ¡Oh! ¿Cómo se está poniendo el sol? ¿Os habéis fijado que el sol se pone donde la nada? O sea, el horizonte acaba ahí. Según Minecraft. Estamos en el cielo. No hay nada debajo. Pero el horizonte está ahí. En teoría deberíamos seguir viendo el sol por completo. Hasta que se haga jodido. Y así. Sucesivamente. En un bug imprimido. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer hoy. Este será. En los primeros capítulos claro que serán un poco aburridos. Porque. Será simplemente picar. Piedra todo el rato. Y tocarse los cojones. De mala manera. Hasta que no podamos hacer nada. Luego la lista de objetivos la tendréis en la descripción. Para que estéis al tanto de lo que estoy haciendo. Al final de cada capítulo. Seguramente. Bueno no. Seguramente era. Me da para usarlo. Así que no tendréis ningún recuento de los logros que se han hecho. Así que. Vamos por aquí. Pero. Luego tengo que mirar cómo hacer un generador doble de cobblestone. ¿Por qué me pongo? ¿Por qué vuela? Está volando todo el rato. No sé. ¿Se quema o no se quema? ¿Sabéis qué? Le voy a bajar un poquito el sonido. A lo que es esto. Volumen general. Más o menos así. Me cago en la diferencia. Pero bueno. Ya está. Ya necesitamos unos cuantos slabs. Para. Llegar hasta enfrente. Hasta la isla de enfrente. Donde habrá algo. No sé. Uno de los logros es conseguir tinte. Y con eso nos hacemos tinte. Luego. Creo que hay obsidiana. O algo así. Por allí. Que me lo mira en el. Lo mira en la descripción del mapa. Para podernos ir al infierno. Y seguir consiguiendo cositas. Cositas guays. Para poder. Seguir trabajando con esto. Vale. A ver. Nos llega. Uff. Nos llega para mucho. Así que. Esto lo vamos a dejar ahí. Y nos vamos a hacer la plataforma. Desde aquí. Esto lo voy a poner así. Porque. Si nieva. Me lo tira todo. Y no quiero que me tire nada. Eh. Espera. Estoy pensando. Que si la hago desde aquí. Podría hacer ya una plataforma. Hacia allá abajo. Así que. Shift. Siempre shift. Y vamos colocando piezas. Luego. Esto de ahí abajo. Lo tendré que seguir ampliando. Que eso. Lo veremos en el siguiente capítulo. Porque ahora no me apetece hacer eso. Y nada. Vamos a. Llegar a la isla de enfrente. Por cierto. Cada vez que tenga que regenerar vida. Eh. No seré tan tonto de. Buscar comida. Y quedarme siempre a medias. Me suicidaré. Que será lo más rápido. Y. Y ya está. Uy. A ver. O estamos lejos todavía. Vamos. Tengo miedo de soltar el shift. Porque la verdad. Sería una putadilla caerse ahora. A mitad de camino. Bueno. Menos mal que tengo pocas slabs ya. Tirirí. 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 Oh oh. Tirirí. 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 ¿Dónde estamos? Uh oh oh oh. Problemas. Problemas. ¿Por qué? Porque necesitamos. Es que no llegamos. Si es que no llegamos. Nos quedamos a nada. Cago en todo. Vamos. Vamos. Corre pequeño bicho. Corre. Uno. Y cincuenta y cinco. Vale. Vamos. Tengo miedo de que cuando actualice este bloque. Se vaya todo a tomar por saco. Que creo que es lo que va a pasar. Así que de momento voy a hacer esto. Voy a hacer algo tal que así. Se puede subir. Sí. Pero tengo miedo de saltar y caerme. Así que. Voy a hacer así. Para estar más seguros. Vamos a romper el cactus. Bien. Ya está. Y nos quedamos todo. A ver. El cofre también me lo voy a llevar. Pico lo he dejado. Y ahora tenemos que hacer una cosita. ¿A la que me estás contando? ¿Desde cuándo las slabs se pueden spawner creepers? Bueno. ¿Desde cuándo las slabs se puede spawner cualquier mob? Sí, venga. Sí, venga. Cállate. No. No. Tengo miedo. No. No, no. Sí, venga. Bah. Estoy en tensión. Estoy en tensión. Yo no puedo correr encima. Vamos. Muere. Joder. Bueno. Menos mal que. Si lo se lo dejo morir de la primera. Ya no puedo correr. Así que. Lo mejor será dejar todo en el cofre. Y suicidarnos. Vamos a poner este cofre. Uno al lado al otro. Y ya está. Yeah. No tengo nada encima. Así que. A morir. Yeah. Adiós. Muy buenas. ¿Vale? ¿Vale? Ala, 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 ala. ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí? Hola. ¿Qué pasa? Joder. Estoy en un bucle infinito de... Oh. Creativo. Va. Nos ponemos en creativo y empezamos a volar hasta ahí arriba. El respawn está bastante mal. Deberíamos aparecer en Bedrock, ni que sea. Pero bueno. Problemillas siempre que... Típicos que tiene el juego. Nada. Ya estamos aquí. Uy. Aquí no es. Nos quitamos esto. Nos ponemos otra vez en... Uy. ¿Qué estoy haciendo? Que la estoy liando, coño. Quitamos el de esto con la O. Y ya está. Vale. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Esto. Iba a coger el agua. Iba a coger el agua. Le iba a poner a un ladito. ¡Uf! Que casi me caigo. ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¡Venga, va! Se me exponía en la cara, ¿sabes? En la cara. Vamos, va. ¿Qué dices? Vale. Voy a tener un CD. Voy a tener un CD. ¡No! ¿Quién está? ¿Qué me estás contando? Las slabs ya no son lo que eran. Ya no son lo que eran. Uy. Que se me caigo otra vez. Barqueo, hijo de puta. Pelea con un hombre. Un hombre que caerás al vacío. Y yo también. Su puta vida. ¿Saben? ¡Ay, Dios! Va. Otra vez. Para arriba. Otra vez al maldito respawn este. Joder. Sí que está alto, ¿no? Y bueno, chicos. Yo creo que la verdad lo vamos a ir dejando por aquí. Ya intentaré ver si puedo solucionar el problema del respawn fallido este medio raro. Y de cómo también analizar esto que pasa. Que los mobs aparecen ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y suerte que he dejado el cubo ahí abajo. ¿Qué si no? Madre mía. Ya doy por concluir la serie en el primer capítulo. Así que... Bueno. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Y adiós.